Hola, humano. Bienvenido a un vídeo debate de Marginal Media. Venezuela ha estado recibiendo una gran atención de la comunidad internacional desde que el jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se declaró a sí mismo presidente interino de Venezuela. Mientras el presidente socialista, Nicolás Maduro, se aferra al poder, su contrincante político, Juan Guaidó, recibe apoyo internacional. ¿Quién de los dos va a liderar Venezuela en los próximos años? ¿Quién deseas tú que lo haga? ¿Por qué? ¿Quién va a ser mejor para el pueblo venezolano? ¿Es Maduro un dictador de izquierdas? ¿Es Guaidó una marioneta estadounidense? O nada de ello. ¿O son solo dos líderes que van a demostrar al mundo cómo resolver un conflicto de poder amigablemente y sirviendo el mejor interés de su pueblo? Ya nos gustaría, ya. Sin más preámbulo, ¿a quién prefieres tú y por qué? Mientras expresas tu opinión y debates, aquí te dejo de fondo un sumario de quiénes apoyan a uno y quiénes a otro. Partidarios de Nicolás Maduro. Militares. Los partidarios de Maduro comienzan con las Fuerzas Armadas de Venezuela, consideradas la columna vertebral del gobierno. La semana pasada, oficiales militares de alto rango reafirmaron el apoyo a Maduro, definiendo la situación actual como un golpe de estado que se está fraguando. De los 32 ministros del gabinete, 9 son militares y operan carteras como Defensa, Interior, Agricultura y el Servicio de Inteligencia, así como el gigante petrolero estatal Petróleos de Venezuela, que contribuye con el 96% de los ingresos del país. También controlan una estación de televisión, un banco y una planta de ensamblaje de vehículos, entre otras compañías. Pero este apoyo militar ha estado bajo alguna amenaza. El agregado militar de Venezuela en Washington, el coronel José Luis Silva, anunció el sábado pasado que ya no reconoce a Maduro como presidente legítimo, e instó a sus hermanos militares a respaldar a Guaidó. Acreedores y aliados internacionales. China. El mayor acreedor de Venezuela, con unos 20.000 millones de dólares adeudados, dijo la semana pasada que se oponía a la interferencia externa después de que Estados Unidos y algunos aliados reconocieran a Guaidó como líder interino. Rusia. El segundo acreedor de Venezuela también lo respalda militarmente. En diciembre envió dos bombarderos y unos 100 oficiales a Caracas para realizar ejercicios conjuntos. El presidente Vladimir Putin ha llamado a Maduro para expresarle su apoyo. Países como Turquía, Cuba, Bolivia, Uruguay y México, así como Irán y Corea del Norte, siguen reconociendo como presidente a Maduro. La justicia. La Corte Suprema de Justicia de Venezuela apoya el régimen de Maduro. Los jueces de los tribunales fueron elegidos por la Asamblea Nacional Progubernamental en diciembre de 2015, pocos días antes de que la oposición tomara el control de la legislatura. Desde 2016, el máximo tribunal ha declarado en desacato a la legislatura controlada por la oposición y ha anulado todas sus acciones. El tribunal reiteró la semana pasada su apoyo al régimen de Maduro. El principal fiscal de Venezuela, el fiscal general Tarek William Saab, también es leal a Maduro. La Asamblea Nacional Constituyente. Maduro convocó a la Asamblea, organismo firmemente pro-gobierno, después de cuatro meses de protestas de la oposición que dejaron alrededor de 125 muertos en 2017. La Asamblea tiene poderes absolutos y sirve como la legislatura de facto. La oposición dice que fue creada ilegalmente. La autoridad electoral. El Consejo Nacional Electoral, a cargo de dirigir las elecciones, está presidido por Tibisay Lucena, abiertamente pro-gobierno. Bajo su dirección, varios partidos de la oposición han sido descalificados y la semana pasada emitió una declaración respaldando a Maduro. Las decisiones de los jueces pro-gobierno y el Consejo Nacional Electoral han frustrado los esfuerzos de la oposición para celebrar un referéndum que revocase la presidencia de Maduro en 2016, un voto permitido según la Constitución. Los partidos de la oposición se negaron a participar en las últimas elecciones, incluida la votación presidencial de mayo de 2018 en la que Maduro fue reelegido, diciendo que no había garantías de imparcialidad. Dicen que Maduro fue elegido por fraude. Partidarios de Juan Guaidó. Apoyo internacional. Los partidarios de Juan Guaidó incluyen un abanico de países cada vez más amplio. Estados Unidos, varios países de América Latina, de la Unión Europea, Australia, se negaron a reconocer la reelección de Maduro. Cuando Guaidó se proclamó a sí mismo como presidente interino, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo reconoció rápidamente. Otros países, incluidos Brasil, Colombia, Argentina y Australia, siguieron con prontitud. El domingo pasado, Israel dijo que reconocería a Guaidó como presidente. Seis países europeos, España, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Portugal y los Países Bajos, exigieron el pasado sábado que Venezuela convocara elecciones en ocho días o reconocerían a Guaidó como líder interino. Algunos países europeos, como Grecia, siguen apoyando a Maduro. El jefe de la Organización de Estados Americanos con sede en Washington, el uruguayo Luis Almagro, también dio su apoyo a Guaidó. La Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, fue elegida en 2015, cuando una coalición de partidos de oposición otorgó al régimen de izquierda su mayor derrota electoral. Después de asumir el cargo el 5 de enero, Guaidó comenzó a presionar por un gobierno de transición y nuevas elecciones, pidiendo a los militares que rompan con el gobierno a cambio de una amnistía. La justicia en el exilio. Finalmente, Guaidó también cuenta con el apoyo de una Corte Suprema de Venezuela en el exilio, con miembros designados por la Asamblea Nacional. Esta Corte ve con buenos ojos la decisión de Guaidó de asumir el cargo de líder interino en espera de nuevas elecciones. Y hasta aquí llega la presentación del equipo de Marginal Media. Ahora te toca a ti. ¿Quién de los dos prefieres? A mí, mejor no me preguntes. Con decirte que viendo la situación del país y lo que el pueblo venezolano está viviendo, me parece inexplicable que los gobernantes que han llevado a Venezuela a esta situación aún sean capaces de aparecer ante una cámara de televisión sin que se les caiga la cara de vergüenza, y aún sigan aferrándose a sus poltronas de poder como el tío Gilito a su dinero, ya te digo todo. Hasta la próxima. La paz.